Tripulando es una app diseñada para enlazar a dos perfiles de usuarios, patrones y tripulantes. Compartirán una jornada de pesca, los gastos y las capturas obtenidas. Actualmente no existe ninguna app que ofrezca la posibilidad de compartir una jornada de pesca recreativa desde embarcación. Cubrimos las necesidades de los dos perfiles de usuarios que se registran en la app. El patrón, al compartir los gastos, le resulta más llevadero el mantenimiento de los gastos generados en la operativa. Tanto gastos fijos como gastos variables. Gastos fijos serían el atraque, revisión de pintura de fondo y mantenimiento en general. Y los variables serían el combustible, los cebos y el material consumible de pesca. Estos gastos se cubrirán entre todos los usuarios participantes en la jornada de pesca. Al otro perfil de usuario, el tripulante se le ofrece la posibilidad de participar en una jornada de pesca de embarcación. Sin tener la obligación de comprarse un barco, ni de mantenerlo. Pues gracias a tripulando, solo pagará una parte proporcional del día en cuestión en que practique la pesca compartida. Personas mayores y con problemas de movilidad pueden encontrar un compañero que les facilite una ayuda a la hora de salir de pesca. Las capturas obtenidas se reparten y aportan una dieta sana con productos de la mar que conservan todo su valor nutricional. Estos son capturados de manera artesanal y sin producir efectos negativos sobre el medio natural. En momentos puntuales, al entrar en los clubes náuticos, marinas o puertos deportivos de nuestro litoral, hemos visto en los tablones de anuncios, anuncios de patrones, que ofrecen compartir jornadas de pesca. Tripulando se puede adaptar mundialmente a cualquier zona, ya sea costera o de interior, pues los patrones ofrecen sus barcos en aguas interiores o en la costa. Y los tripulantes, objetos de servicio, pueden también venir de capitales de interior, no solo de zonas costeras. Tripulando acerca a personas ajenas al mundo de la pesca recreativa a los puertos, marinas y clubes náuticos. Probando así esta nueva experiencia con el beneficio económico que ello supone para la náutica recreativa. Invirtiendo en marketing digital y realizando también campañas de difusión en los clubes náuticos. Con charlas en diferentes puertos de nuestra geografía española y con la edición de vídeos profesionales para los diferentes canales temáticos de pesca que tenemos en las diferentes plataformas de televisión. El objetivo final de Tripulando es llegar a todos los puertos, marinas y clubes náuticos del mundo. Muchas gracias, aquí está mi app y si queréis subirse conmigo.